Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy Realton, yo trabajo en el Sahue de la Florida, en este momento estamos metiendo lotes en el Sahue de la Florida, en el 8500, uno lotes en un cuarto de acre, de tres cuadras aproximadas, de mil metros cuadrados, que puede ser la casa de su familia, aquí estamos viendo loros o penicos o como se llama en el país, la Florida, porque ya la Florida son los tropicas, de que esto ya está llenando de ales tropicales, Nosotros tenemos estos lotes. Estos lotes están a 30, 35 metros de la playa. Vamos a montar unas playas extraordinarias que tienen 35 metros de la playa. Tienen 15 metros, están Rupero Olmar, están Publes, están Hospitales, están Colegios, está la I-75, está la 41, estamos a otro de Miami, estamos a otro de Orlando, vamos a meter a la mitad de Miami, Orlando, para cualquiera de las ciudades. Si tiene dudas, ya me servicio a Jaramillo, 239-440-4104. Lotes, buenos, bonitos y baratos que van a estar aquí. Estas son las playas que vamos a ver, las playas que están muy interesantes. Estas son las playas que están muy interesantes. Estamos viendo las playas que están muy interesantes. Las playas que están muy interesantes, es que todo el año todo, ahora en el centro del mundo. Nunca se va a pasar un solo de playas. Estos son los playas que tienen más de Jaramillo, el baño, el baño, los barrios, 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 con las arrodes y se puede traer la lucha y la barria, el árbol, los barrios, la barrios, con el baño, con las arrodes y en la barrio. Estos son los barrios que están muy interesantes en el país. Estos son los barrios que compran un terreno después van a mostrar allá. Estos son los barrios que están vivos que están vivos. La persona que este ahora es un problema, tiene que pagar parte de él, que a mi sentido para niños, tiene que comprar un lote de $40,000, de $80,000 para la carga de tu cuento, la carga de tu familia, que necesita un lote que no puede hacer. Yo ahora era hace 8 años y en este momento nos pedimos el $8,000. Las playas, el agua es de la floresta. Las manchas... El nombre es de Aracidio. Yo he visto casas desde la huel de la provincia. Casas buenas, porque es barata. Aquí estamos viendo estas playas. Estas playas están abiertas. De las caras que hoy estoy viviendo. Hay mucho gusto. Aracidio. Con presiones de 15 grados y de 15 grados. Ahora, ya para el alcance de la huel de la avenida iba ... Ahora te voy a poner la luz del sol de ahí estaba. habrá tampoco saliendo esa nacho... Tiene agua. Aquí atrás arriba. Datos de agua yooo ese hospital. El agua va al al fumar de lucht y el froncer de assessedo. Pero déjame yo lo apago